Bienvenidos, les agradezco que nos estén acompañando en este webinar que organiza la Universidad de Guadalajara para discutir, analizar, preguntarnos los distintos temas que nos interesan, que nos afectan, que nos impactan, ahora que estamos además viviendo una situación planetaria sui generis. Ayer yo me quedé desvelada viendo todo lo que pasó, hablando de cuestiones planetarias, todo lo que pasó con el debate entre Joe Biden y Donald Trump en Estados Unidos, estaba viendo las opiniones de los expertos sobre quién había ganado, si esto impactaba, si no, y después me pregunté, bueno, ¿por qué hay tantos mexicanos que están en las redes sociales hablando sobre esto? Desde el conocimiento, muchos de ellos expertos y otros nada más, desde como yo, legos, testigos, viendo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Bueno, primero porque no vivimos en una cueva, no estamos en una isla, no estamos aislados del mundo, pero también porque lo que sucede en Estados Unidos nos impacta. ¿Y por qué nos impacta lo que sucede en Estados Unidos? ¿Por qué nos importa quién es el que va a ganar las elecciones? Nos importa porque queremos saber cómo procesa su sistema político los problemas, nos interesa porque es una democracia, nos interesa porque tenemos relación comercial con ellos, nos interesa porque hay muchos mexicanos que viven allá. Sobre todo eso, vamos a hablar el día de hoy con súper expertos del lujo que tenemos aquí en este webinar. Así que no se vayan, quédense, ya saben que lo estamos transmitiendo a través de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, pero también a través de las redes sociales que nos dan la oportunidad de que ustedes comenten, pregunten, nos digan que no están de acuerdo, nos aplaudan si es el caso. Así que por favor, síganos en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y de Canal 44 para que también podamos darles voz a ustedes. Antes de comenzar, agradezco a la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa, la Vicerrectoría Ejecutiva y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, la posibilidad de que tengamos un equipo profesional para poder hacer estos webinars. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro primer panelista. Él es el doctor Jorge Chabat y como ustedes saben, a partir de ahora ya solo es Jorge para nosotros porque estamos en casa. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a este webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Jorge, gracias. Tiene tela de dónde cortar para platicarnos. Y Jorge, me gustaría que empezáramos por el principio. No se vota igual en Estados Unidos. ¿Cómo funcionan las elecciones? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en ese país? Bueno, pues sí, en efecto, uno pensaría que la democracia liberal es igual en todos lados y que los votos se procesan de la misma forma que en México y muchas otras democracias. Pero Estados Unidos tiene una peculiaridad de que tiene un sistema de voto indirecto en el cual los ciudadanos votan por un candidato en cada estado y los votos electorales que tiene cada estado son los que al final deciden quién es el presidente. El problema es que en un estado particular puede haber una diferencia de votos muy pequeña entre un candidato y otro, pero al final el ganador se lleva todos los votos electorales de ese estado. Y se puede dar la paradoja que ya se ha presentado en otras ocasiones en que el candidato que gana más votos directos de la población no es el presidente porque no gana los votos electorales suficientes de acuerdo al peso que cada estado tiene en la elección final. Y eso pasó, bueno, la elección pasada con el propio Trump, que sacó menos votos en el voto popular que Hillary Clinton, pero logró ganar los estados claves aunque fuera por un pequeño margen y eso al final le dio la victoria. Entonces eso hace muy difícil predecir quién va a ganar y eso ocasiona que los que nos dedicamos a estudiar la política internacional y la de Estados Unidos, pues de repente nos fallen las predicciones como ocurrió en las elecciones de hace cuatro años donde algunos de los que estamos en este panel fallamos estrepitosamente en cuál iba a ser el resultado de la elección. Y la verdad es que ahora lo más probable es que gane Biden, pero pues al final pueden pasar muchas cosas porque hay varios estados donde está el voto muy apretado y que si al final lo gana un candidato o otro, eso puede inclinar la balanza en un sentido o en otro. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, tenemos una elección que aunque parecería que está más o menos clara, porque la ventaja que lleva Biden en todos los sondeos es más o menos amplia, pues al final no sabemos qué va a pasar y puede haber sorpresas. Así es que en conclusión, pues sí, es un sistema electoral complicado y hay que centrarnos en los que algunos han llamado los estados clave, los estados columpio, que son los que acaban decidiendo la elección. Gracias, Jorge. Todavía nos queda un poco de tiempo contigo, así que por favor, podrías también darnos una breve introducción sobre los costos que podemos pagar en México por los resultados o el proceso más bien electoral en Estados Unidos. Bueno, lo que ocurre es que ciertamente la elección de Estados Unidos importa porque la relación bilateral que hay en nuestro país con el país del norte, con Estados Unidos, es tan intensa que obviamente un cambio en la presidencia de ese país puede impactar. Y de hecho impacta de manera no muy importante, sino marginal, impactó con la elección de Donald Trump hace cuatro años, que como todos sabemos llegó con una retórica muy anti-mexicana, algo que no se había presentado con los presidentes anteriores. Y eso ha tenido algunas consecuencias en nuestro país, sobre todo en el control migratorio que México ha tenido que ejercer de manera más estricta. Y desde luego también nos impacta porque alrededor del 80% de nuestro comercio se da con Estados Unidos. Entonces, si hay un conflicto comercial, si hay aranceles, si se cierra el mercado estadounidense, esto tiene un impacto brutal en la economía mexicana, en los empleos de todas las empresas que exportan a Estados Unidos. Entonces, si es un país importante para México, no solo por el peso que tiene Estados Unidos en el mundo, sino porque somos frontera. Y es un país donde hay millones de mexicanos viviendo allá, que además mandan remesas y que también eso tiene un impacto aquí en México. En fin, realmente la relación es tan intensa a nivel económico, a nivel social, que la verdad, pues son elecciones casi tan importantes como las elecciones que tenemos aquí en México, con la diferencia de que ahí los mexicanos no podemos votar, entonces nos tenemos que quedar observando cuál es el resultado de ese proceso electoral. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho, además, la síntesis que nos has hecho muy didáctica y muy breve. Casi no nos pasa esto, Jorge. Gracias. No, gracias. Gracias por la síntesis. Bueno, pues entonces ahora le voy a dar la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es Heidi Jane Smith. Ella es profesora investigadora en la Universidad Iberoamericana. Está en la Ciudad de México. Y ella, pues más bien nos estudia a nosotros. Sus líneas de investigación son México. Ella, les digo, es norteamericana. Pero entonces ahora nos va a explicar desde aquí lo que nosotros vemos hacia allá, desde su perspectiva como experta en política pública. ¿Cómo estás, Heidi? Muy bien, muchas gracias. Un poquito de contexto donde estamos empezando en este momento. Yo voto en Minnesota, entonces sí soy ciudadano, justamente. Entonces me preocupa mucho lo que está pasando en los Estados Unidos. Mira, las encuestas se ven en dos formas. Una forma es las encuestas populares y la otra son las encuestas de la colegiada electoral. Las encuestas no han cambiado en muchos, en a largo de lo que están llamando estación de elecciones. Biden va al 51% y Trump 43%, más o menos dos o tres puntos. Entonces es una ganancia para Biden en ese sentido. Lo que pasa es que el sistema norteamericano es muy descentralizado en términos de cómo seleccionamos los candidatos que van a la colegiada electoral. En ese sentido, los compruebas de 538, 538, que es uno de los encuestadores, que ajustan todas las encuestas nacionales a un porcentaje, dice que Biden tiene una probabilidad de 76% de probabilidad que gane el voto electoral por colegiado. Entonces sí, seguimos con esa idea que tiene la mayoría. Pero bien, como dijo Jorge, es que es muy probable que no, eso es conflicto, justamente lo que pasó con Hillary Clinton en 2016. Entonces, el más chocante y el más relevante de esa elección es que Trump en las últimas semanas y desde mucho antes, ha dicho que va a seguir siendo el presidente, aunque hay un ganador completo. Entonces tenemos dos escenarios bastante preocupantes, donde Trump dice que va a mantener su poder, aunque mantiene un 40% de su población siguiéndole con firme base. Pero, y la otra es, sería una derrota completa por Biden. Hay unos estados que son muy claves, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, que son los swing states, que son los estados que pueden cambiar. Y hay otros, Arizona es otro de ellos, y hay otros estados donde hay muchos hispanos votando, que es Texas, New Mexico, Nevada, Arizona, y además Florida, que puede estar en juego esta elección. ¿Ya terminaste, Heidi? Pues hay mucho para después de ti, no sé cuánto decir. Ah, pensé que estabas buscando algo entre tus apuntes. Yo dije, no, ahorita voy a decir algo más. Oye, pero entonces, Heidi, lo que nos estás diciendo es que ahora tenemos la posibilidad de que no se respete el resultado electoral. Justamente lo que nos dijo Trump anoche, o sea, terminó los apuntes de Chris Wallace, diciendo, cuando estaban preguntando sobre la interioridad de la elección, Trump no podía confirmar que iba a dejar roto. Estamos en ese... Y la otra cosa que dijo, que es muy fuerte, es que dijo los poor boys, que son los hombres, muchachos, que empezaron una serie de problemas en Charlottesville, que no saliera a protestar. Entonces, estamos antes de las elecciones con una cuestión de que es probable que salgan unas protestas masivas en las calles. Y en muy poco tiempo, Heidi, dinos cómo está el tema de la pandemia, porque eso forma parte de la desconfianza que tiene Trump en las elecciones, ¿no? El voto por correo. El Washington Post hizo una encuesta de la probabilidad de la población votando por correo. Y hay una probabilidad de unas 87% de la elección, de los votantes que pueden mandar sus boletas por correo. Entonces, eso cambia la dinámica justamente. Y lo que está cuestionando Trump es la validez de esos envíos de boletas por correo. Muchas gracias, Heidi. Ay, ahora me gusta que estén tan sintéticos. Vamos, duro y concreto. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro tercer panelista, es el doctor Arturo Santa Cruz. Él también es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara para fortuna de esta institución académica. Él dirige el Centro de Estudios de América del Norte en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y es experto en la relación entre México y Estados Unidos. Arturo, estos dos personajes que vimos ayer debatiendo, que hemos visto en la política norteamericana, pues no nos son ajenos, ¿no? O sea, como que ya los conocemos. Prácticanos un poco sobre la relación que hemos tenido con ellos. Sí, así es. Bueno, antes que nada, buen día, Ibabel. Buen día a los colegas y al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Y pues sí, como lo mencionas, ya los dos tienen un récord, uno más amplio que otro, pero los dos récords conocidos, empezando por el contendiente que ocupa la Casa Blanca ahorita para nuestra desgracia, para la desgracia de Estados Unidos y para la desgracia del mundo entero, diría yo, Donald Trump. Su récord con relación a nuestro país, pues, es nefasto. Desde que inició su campaña, su precandidatura, digamos, su campaña para obtener la nominación republicana hace ya cinco años, lo primero que hizo fue, literalmente, lo primero que hizo en su primer discurso fue atacar a los mexicanos. Nos llamó violadores, nos llamó aracotraficantes, que México estaba haciendo una invasión prácticamente a Estados Unidos. Y bueno, este, desde nuestra animadversión contra México, no es en realidad discursiva contra México, es que es un desinterés, una animadversión hacia la región latinoamericana en su conjunto, hacia todo el subcontinente. Recordemos la manera en que se refirió a algunos países africanos, porque también centroamericanos, particularmente de El Salvador, como shitholes, countries, una palabra de difícil traducción, pero no es una palabra ciertamente agradable. Y pues esta animadversión, este desinterés, se ha puesto de manifiesto en general, en la relación con la región. Visitó América Latina durante su primer término. Estos cuatro años están por concluir, una sola vez. Y eso cuando fue a visitar a un presidente que le era más o menos afín, Macri, en Argentina. Y le era afín no solamente ideológicamente, sino también porque el papá de Macri, un hombre de negocios, ha vencido a su socio del presidente Trump. Fuera de eso, América Latina prácticamente no figuró en su radar de interés. Con respecto al récord que tiene ya como presidente en nuestro país, pues también es devastador. Ha sido insultante una serie de insultos constantes a nuestro país, que es este bullying en el contexto de la reacusación del Telecán, que ahora se llama T-MEC, este tratado comercial. Una serie de amenazas que incluyeron también, no nada más propiamente lo que era el T-MEC, sino también la imposición de aranceles para presionar a México que le hiciéramos la chamba. Prácticamente impediríamos el paso de centroamericanos fundamentalmente hacia la frontera norte, hacia Estados Unidos, lo que el gobierno mexicano acató sin chistar. Entonces, es una serie de muestras que nos dejan claro la concepción, no solamente que tiene Trump sobre México en particular, sino también cómo nos ha estado tratando, no se ha ido nada bien con él. Nada bien nos ha ido como país con Trump. En contraparte, el candidato Joe Biden también tiene un récord mucho más amplio que el de su contendiente. Joe Biden, desde que era senador, desde que entró al Senado, desde hace casi ya 50 años, desde 73, 73, hace casi 50 años, 47 años que vino por primera vez a México, ha estado interesado en nuestro país desde entonces, cuando fue vicepresidente, los ocho años que ocupó la vicepresidencia con Barack Obama como presidente, prácticamente fue Joe Biden el encargado de la política exterior de Estados Unidos hacia el subcontinente, es decir, hacia América Latina. Una política exterior que, como vimos, fue bastante buena, diría yo. Incluso el restablecimiento de relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Cuba, entre otras cuestiones, se incrementaron los lazos con la región. Visitó, de hecho, el propio vicepresidente Biden en América Latina, no una vez como lo hizo Trump en su primer mandato, sino 16 veces en su continente. Estuvo en México por lo menos en tres ocasiones. Con respecto a México, le tocó encabezar lo que fue el grupo de contacto más importante entre los dos países que surgió con el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que era el grupo económico de alto nivel. Fue una iniciativa del gobierno de Peña Nieto para, digamos, diversificar la agenda de cuestiones nada más de seguridad y narcotráfico, como había sucedido con Calderón, para llevarla a otras áreas de cooperación que incidieran más positivamente en México, como era la cooperación económica. Y quien encabezaba este grupo por parte de Estados Unidos era precisamente Joe Biden. Sí, así es que el récord está claro y está claro también quién le conviene, en mi opinión, a México que gane la elección del 3 de noviembre. Arturo, te iba a preguntar si era un asunto de insultos o de impacto en políticas públicas, pero dijiste que no, efectivamente, aparte de decirnos de cosas, pues toda la cuestión de la política migratoria que ahorita mencionaste y cómo nosotros hemos tenido que hacer la tarea ahora con Trump. Me gustaría dejar sobre la mesa nada más el tema de si es un asunto de personajes, o sea, Trump y Biden y lo que les conocemos, o si es un asunto de que nos gustan más o nos convienen más los republicanos o los demócratas. Lo dejamos para ahorita que regresemos. Gracias, Arturo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestro siguiente panelista. Él es Miguel Ángel Sigala, también profesor investigador, también afortunadamente de la Universidad de Guadalajara, experto en política comparada, experto también, ha trabajado ya, investigado y estudiado desde hace muchos años las relaciones entre México y Estados Unidos. Y, Miguel Ángel, entiendo que tú nos vas a platicar sobre esto que a todos también nos importa mucho, que es los mexicanos que están allá, pero quizá no solamente los mexicanos, sino los latinos y el peso que tienen en la elección en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Adelante. Muy bien, Ibavel, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Un saludo a los colegas. Es un honor estar compartiendo este panel con ellos. Y, efectivamente, como lo comentas, Ibavel, el voto de los mexicanos, pero dentro de la gran esfera del voto latino, cada vez está ganando más peso en la política estadounidense. Y, bueno, hay que relacionar este fenómeno con el fenómeno del sentimiento anti-mexicano y anti-inmigrante y anti-hispano que, bueno, que ha impulsado Donald Trump, pero que tiene ya varios años en Estados Unidos cultivándose. De hecho, bueno, recordemos que hace ya algunos años Samuel Huntington, en su libro sobre los desafíos a la identidad de Estados Unidos, pues puntualizó, ¿no? Puso el dedo en la llaga del enorme incremento de inmigración hispana que estaba cambiando prácticamente la identidad histórica de Estados Unidos, ¿no? Como un país más WASP. Entonces, bueno, en gran medida, este sentimiento anti-hispano y anti-mexicano, pues obedece a una cuestión de números. Los mexicanos y los hispanos cada vez son más en los Estados Unidos. Es el grupo racial que más está creciendo poblacionalmente, en comparación, por ejemplo, con los afroamericanos que crecen en una menor proporción y en comparación con la población blanca que incluso tiene un crecimiento negativo poblacionalmente hablando. El voto latino es muy importante y además en esta elección, pues, vamos, se gradúa en un tema, en un indicador que te voy a comentar, les voy a comentar ahorita. Bueno, lo que quiero hacer rápidamente es dar una gran idea, un big picture de cuál es el voto latino y cuál es la importancia en números de los mexicanos y de los latinos. Ya son 60 millones en Estados Unidos de latinos. El 18% de la población estadounidense es de origen hispano. Y el 60% de estos 60 millones, que son 37 millones, son mexicanos. La inmensa mayoría son mexicanos, se entiende evidentemente por la vecindad y por la relación histórica. 32 millones de latinos van a votar en 2020. 5 millones más que hace 4 años. Es un enorme crecimiento. Y como ya lo apuntó Heidi, Estados como California, Texas y Florida tienen el mayor número de... Voy a interrumpir un poco, Miguel Ángel, solo para que nos hagas una precisión. Cuando hablas de latinos, hispanos, estás hablando de ciudadanos que nacieron en México y viven en Estados Unidos o son de segunda generación o ahí estás incluyendo a todos. Es nada más que nos hagas esa precisión y continuar. Sí, ciudadanos estadounidenses. En realidad, nacidos en Estados Unidos o nacidos en el extranjero, pero que son ciudadanos estadounidenses. De hecho, al final reflexionamos sobre esta identidad que es una identidad panétnica que en realidad no podemos hablar. Esa va a ser mi gran contradicción en esta intervención. Hablar del voto latino es hablar de un montón de grupos sociales de distinto origen nacional y de distintas realidades en los Estados Unidos. También lo que me gustaría es un poquito desmitificar esta idea de que el voto latino no puede categorizarse como favorables al partido demócrata en su gran mayoría o como que su comportamiento puede tener ciertos patrones. No, en realidad es un grupo muy complejo. Y eso hace aún más compleja predecir su importancia respecto a si deciden la elección. Evidentemente son un factor porque son un gran número, pero no podemos saber con qué certeza están decidiendo a favor de Biden o Trump. Bueno, espero haber respondido y, bueno, continúo. Por primera vez, los latinos rebasan a los afroamericanos en cuanto a votantes. El 13% de los votantes va a ser latino en comparación con el 12% de los afroamericanos. Es cierto, los latinos en su mayoría le van a los demócratas. 63% más o menos, ¿no? Pero el 29% le van a los republicanos. En muchas publicaciones en Estados Unidos se preguntan por qué los latinos con este presidente tan antihispano votan por el Partido Republicano. Bueno, esa es una gran incógnita que no lo sabemos porque incluso se espera que Donald Trump aumente el número de votos que obtendrá de los latinos. Solo por poner un contraste muy dramático en cuanto a los afroamericanos, el 10% o menos del 10% de los afroamericanos votan por el Partido Republicano. Es decir, para muchos, el voto latino en una gran proporción se parece al voto republicano, sobre todo en algunos estados como Florida. Otro dato importante sobre el voto latino para entenderlo. Desafortunadamente, aquí sí es el grupo racial que menos vota. Es el grupo racial que menos va a votar. E incluso, bueno, a decir de algunos cónsules mexicanos en Estados Unidos, los mexicanos podrían ser los latinos que menos votan incluso. Entonces, esto puede ser interesante y puede tener implicaciones que les puedo comentar en la conclusión. El voto latino va a ser importante en dos estados que van a ser clave en esta elección. O sea, la elección de Estados Unidos se va a definir en cuatro o cinco estados. Dos de ellos, Florida y Arizona. Lo que pase en California, lo que pase en Nueva York y quizá en Texas es irrelevante. Lo que pase en Arizona y lo que pase en Florida sí va a ser relevante. Y ahí el voto latino es de los más altos porcentajes. En Florida es del 20% y en Arizona es del 24%. Aquí, lo que quiero llamar la atención, Ibavel, es que no se pueden comparar, o más bien no podemos decir que son similares. El voto latino en Florida es más caracterizado por la población cubana y en Arizona por la población mexicana. Entonces, hablar de un voto latino es hablar de muchas cosas que a lo mejor no son lo mismo. Ya casi para finalizar, algunos datos sobre si los latinos ayudarán a Biden a ganar la presidencia. Pues, en realidad, se espera que Trump aumente su voto, su porcentaje de votos latinos, como te lo dije. Incluso, algunas encuestas dicen que hasta puede llegar al 38%. Esto es muchísimo. Menos latinos están votando por Biden que por Clinton. Por Clinton votaron casi el 80% de los latinos hace cuatro años. Por Biden, solamente el 65%. Entonces, bueno, finalmente, quiero hacer nada más una reflexión final. El voto latino es muy importante y la participación política de los mexicanos en Estados Unidos está ganando más peso en todo sentido. Aquí lo que conviene reflexionar es qué está haciendo el gobierno mexicano para armar una estrategia de relación sólida con la diáspora mexicana para poder influir en la política estadounidense, para poder defender los intereses nacionales desde allá y no desde Palacio Nacional o desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que es algo que los mexicanos y como nación del gobierno debe poner atención. Tenemos que consolidar nuestra relación con la diáspora mexicana y organizarnos con ellos para defender mejor los intereses de México y que, bueno, si llega un nuevo Donald Trump o si se mantiene Donald Trump en la presidencia, pues no haga tanto daño porque yo suscribo las conclusiones de Arturo Santa Cruz. En realidad, creo que Donald Trump ha sido un presidente muy pernicioso para México. Bueno, nos quedamos con estas inquietudes, Miguel Ángel, de lo que se puede hacer desde México para no perder la posibilidad de influir en la política norteamericana, no solamente en beneficio de nuestros compatriotas, sino en beneficio de la relación bilateral. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, paso con nuestro siguiente panelista. Ahora nos vamos hasta Washington en donde está Rodrigo Aguilar. Él es director y fundador del North American Project, que es un medio digital bastante interesante que refleja y analiza desde una perspectiva latina la política norteamericana. Él es experto en elecciones, política pública y comunicación y además ha estado en otros webinars porque forma parte del equipo que nos ayuda a hacerlos. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien, Ibabel. Gusto saludarte a ti y a todos. Eres nuestro representante de la torta ahogada en Washington. Muy bien. Así es. Fíjanos cómo estás viendo el escenario de la elección, cómo ves el día D, cómo ves el día después del día D. Claro que sí, Ibabel. Bueno, pues es importante también mencionar el contexto global en el que se está dando esta elección. Podríamos decir que los dos sucesos que han ocurrido en los últimos cinco años como lo son el Brexit y la elección de Donald Trump pues son muy sintomáticos de todo un fenómeno que está ocurriendo a nivel global y que es precisamente los ciudadanos de estos dos países tanto del Reino Unido como de Estados Unidos pues decidieron prácticamente dejar el liderazgo que podemos argumentar o no pues han tenido desde 1850. La idea de modernidad que tenemos en el planeta pues prácticamente estos dos países han sido los líderes. Con el Brexit y con la elección de Trump estos países deciden dejar digamos un poco ese liderazgo de lo que es digamos el sistema liberal, ¿no? Un modelo de paz democrática, de consenso, de reglas, un modelo pues bueno pues este post Segunda Guerra Mundial y soy digamos que está agotado por decirlo así o por lo menos está en crisis podemos decirlo y cuando digo crisis pues ahí están los datos 2019 80 manifestaciones masivas callejeras desde Chile hasta Hong Kong, Brasil, Europa, México, Estados Unidos con acciones de distintos países que generan una incertidumbre pues tremenda es decir el asesinato del general Soleimani por ejemplo o cosas que ni siquiera tienen que ver con los gobiernos y las personas como es los incendios forestales en Brasil en Australia estamos llegando a esta elección con mucha incertidumbre tanto dentro de Estados Unidos como a nivel global dentro podemos mencionar el juicio político fallido al presidente Trump la mayor caída de la bolsa de valores desde 1987 y todo esto y va a haber amigos que se inserta en lo que se ha llamado las guerras culturales como dice Andrew Breitbart es que la política está río abajo de la cultura es decir a partir de las guerras culturales se está desprendiendo mucho de los posicionamientos políticos y es algo que está ocurriendo mucho en Estados Unidos por eso vemos gente tirando estatuas debates que tienen que ver con el legado que tienen las minorías raciales todo esto y bueno pues en fin a eso agréguenle el tema de la pandemia si no tuviéramos suficiente con ese coctelazo que llevamos de los últimos cuatro o cinco años agreguemos una pandemia y obviamente las limitaciones humanas que tenemos como gobiernos y como individuos de digamos adaptarnos o gestionar las crisis de esta magnitud entonces este es el coctel en el que llega la elección y bueno otros aspectos más podemos hablar de lo que está ocurriendo con Rusia lo que está ocurriendo con China que ahí es donde justo se inserta un poco y volviendo a tu pregunta México México de alguna forma está en medio de toda esta digamos contexto internacional porque bueno pues por hablar un ejemplo la guerra que tiene Estados Unidos y China pues México está digamos justo en medio de esto donde en algunas cosas se puede beneficiar y lo estamos viendo ahorita en la frontera hay muchos o sea a partir de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China pues está fluyendo por lo menos las posibilidades de invertir en la zona fronteriza y eso eventualmente puede beneficiar a México y ahí me quiero ligar nada más para cerrar el tema con el tratado de libre comercio con el TEME que también hay que guardar proporciones se nos ha ofrecido esto como la solución para la reactivación económica lo cual me parece un exceso en el mejor de los casos es un absurdo en general ¿por qué? porque los acuerdos de libre comercio y 25 años de estudios económicos nos han indicado que un acuerdo comercial pues es una condición necesaria pero no es suficiente para el crecimiento económico y pensar que esto va a ayudar a México pensar que esto va a reactivar económicamente a México pues es nos queda muy nos quedamos muy limitados si quieren avanzamos más pero hasta aquí la quiero dejar bueno está muy bien porque ahorita nos pusiste el rompecabezas completo pero regresaremos para que nos hables de lo que sigue después de que ya vimos el rompecabezas y este cóctel explosivo que tenemos en el país del norte pero que además le impacta a todo el mundo entonces me regreso con Arturo Arturo por favor activa tu micrófono para que nos platiques sobre esta afinidad que hay entre parece ser que en la opinión pública en México hay una afinidad hacia los demócratas versus los republicanos pero esto no tiene que ver necesariamente con Trump porque es histórico pláticanos sobre eso sí gracias y Babil si me permites antes de responderte ese cuestionamiento quisiera hacer un seguimiento a lo que mencionaba en el último punto Rodrigo con respecto al impacto o no del T-MEC de este nuevo tratado comercial que es la continuación disminuidita diríamos del TLCAN anterior y esto es lo que quiero comentar es en el sentido de que ciertamente un tratado comercial como este que mencionamos es simplemente una condición necesaria pero no suficiente ¿verdad? para lograr el crecimiento sin embargo yo sí diría que en el contexto actual va a ser particularmente importante y se va a manifestar de manera muy diferente si gana un candidato o si gana el otro ¿sí? y para explicar esto me gustaría remitirme primero un poquito a lo que está pasando en nuestro país como hemos visto en los últimos años la economía mexicana la ha ido como en feria ¿sí? de hecho desde el 2019 desde antes de la pandemia la economía mexicana ya no estaba creciendo ¿sí? en el 2019 no creció 2020 pandemia proyectos preferidos mal uso del gasto del presupuesto público etcétera lo que resulta en que este año 2020 la economía mexicana se va a encoger un 10% va a ser un 10% más chiquita al término de 2020 de lo que era ya en el 2019 que de por sí era un poquito más chiquita de lo que era en el 2018 entonces por el lado de la economía mexicana estamos muy mal en el componente interno ¿sí? para el 2021 para el futuro haciendo un poquito de perspectiva la situación no pinte mucho mejor o sea esto significa este encogimiento de la economía en un contexto en el que el gobierno mexicano no está aplicando medidas contracíclicas ¿sí? y va a recolectar menos impuestos lo que eso nos va a significar es que la inversión pública del gobierno no va a crecer por otra parte como hemos visto todavía lo leímos ayer en las declaraciones del señor Romo de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador las inversiones privadas tampoco se están dando por una variedad de razones que no viene el caso aquí mencionar pero inversión nacional pública o privada no hay y la inversión nacional es lo que detona el empleo y el consumo lo que nos queda es el sector externo el 80% de las exportaciones van a Estados Unidos ¿sí? así es que que crezca la economía de Estados Unidos es vital para México se nos va la vida económica casi ¿sí? por exagerarlo un poquito ¿sí? dependemos mucho de la economía estadounidense ahora bien ¿qué va a pasar si gana un candidato o si gana otro? según una empresa de análisis financiero muy reconocida Moody's Analytics ¿sí? que acaba de sacar un estudio comparando cómo va a crecer la economía estadounidense lo que se encuentra es que con Biden va a crecer mucho más que con que con que con Trump entonces simplemente por ese lado si crees la economía estadounidense jala a la mexicana si quieres si quieres ahorita regresamos con el tema de los demócratas y los republicanos ya que mencionaste esto que me parece súper pertinente pues le seguimos por allí y me paso con Jorge Chabat Jorge por favor activa tu micrófono para continuar con esto que han puesto sobre la mesa que es esta relación que tenemos con Estados Unidos platícanos un poco sobre la relación que hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tú puedes ver en el escenario con cualquiera de los dos presidentes que gane pero ya pensando con ya pensando en nuestro presidente si bueno mira primero yo lo que diría es que yo creo que a pesar de la retórica de Trump a pesar del peso que tienen los presidentes en la relación desde hace algunos años ya se ha construido una relación muy interdependiente en la cual lo que hacen o dejan de hacer los presidentes de los dos países impacta un poco en el margen o sea hay fuerzas muy importantes económicas y políticas sociales que hacen que los cambios en la relación sean menores a pesar de la retórica a pesar de las intenciones de los presidentes ahora habiendo dicho esto si creo que con Trump la relación más allá de la retórica si ha sufrido algunos cambios sobre todo lo que ha mencionado en el tema migratorio y eso tiene mucho que ver por la percepción que tiene el presidente López Obrador de la relación con Estados Unidos el presidente López Obrador está convencido de que México es muy vulnerable frente a Estados Unidos más de lo que yo creo que realmente es y eso tiene que ver quizás con pues con la poca experiencia que tiene el presidente López Obrador en asuntos internacionales y con la fascinación que tiene López Obrador con el siglo XIX donde realmente México era muy vulnerable frente a Estados Unidos y frente a otros muchos otros países y eso ha hecho que la política de Estados Unidos en este gobierno pues sea de evitar el conflicto a toda costa y de ceder ante presiones que quizás no sea necesario o no hubiera sido necesario ceder tanto sobre todo en el tema migratorio bueno ante la amenaza de un 5% de las sales que decía Trump se utilizó a la Guardia Nacional se restringió sustancialmente el flujo de centroamericanos que llevaban a México ahora esto plantea que si llega a Biden seguramente se va a redefinir un poco la relación yo no sé cómo Biden va a tomar este acercamiento que ha buscado López Obrador con Trump incluso la visita que hizo López Obrador a Washington hace unas semanas unos meses en la cual pues prácticamente fue apoyar la campaña de Trump entonces este juego de los presidentes mexicanos de jugársela con uno de los candidatos siempre es muy arriesgado nos pasó hace algunos años cuando el gobierno mexicano apostó de alguna forma a la reelección de George Bush padre y bueno eso tuvo algunas consecuencias cuando yo ganó Clinton Jorge gracias por clarificarnos esto y les voy a hacer una pregunta a ver se la voy a hacer a Miguel Ángel pero si alguien más quiere ah pero antes habías levantado la mano Heidi o te estabas arreglando el pelo si levantaste la mano verdad para perdóname porque quería complementar algo de lo que estaba diciendo Jorge Heidi por favor uy creo que ahí está yo creo que es importante yo creo que es importante mencionar dos cosas en primer lugar que el debate de ayer mencionó Biden una vez México lo mencionó para criticar Trump justamente por su política de America First o sea la primera de los Estados Unidos que es un mecanismo totalmente de acuerdo con lo que dijo Rodrigo una crítica del Estado liberalista para entrar a una cuestión de neo-mercantilista o sea estamos regresando al siglo antepasado con una una tendencia nacionalista contra al exterior y eso está reflejando también la política contra o relacionado a los Estados Unidos México siempre el dicho cuando los Estados Unidos tiene una fiebre una tos México tiene una enfermedad bastante más fuerte pero no solamente en México es todo el mundo o sea estamos entrando la mal portada de la gestión gestionar COVID-19 en los Estados Unidos está reflejando en una economía muy baja muy mala en los Estados Unidos que está reflejando a todo el mundo estamos en recesiones estamos en niveles desde sigo bueno de la gran depresión que vivimos en los Estados Unidos entonces no solamente es importante pensar que todos los indicadores de México si los Estados Unidos están yendo mal y sigue siendo mal va a ser peor mi segundo punto es y si hay una derrota y que no recibe esta derrota President Trump puede venir a ser un gran problema económico social racial para dentro de la pandemia y esas cuestiones se van a tener peor en los Estados Unidos y peor en el mundo para entrar en una gran depresión no pues nada más nos estás asustando Heidi creo que tenemos que regresar a este punto pero brevemente quiero darle quiero darle espacio a una de las preguntas se la voy a hacer a Miguel Ángel si alguien más quiere complementarla se los agradezco Miguel Ángel ¿cuál es el impacto que tiene en particular la elección de Estados Unidos en Jalisco? fíjate o sea esta es una pregunta interesante porque dice bueno ¿y en los Estados lo vemos todos igual o qué? creo que para responder a esa respuesta tenemos que recordar cuáles son dos de los tres grandes temas de la relación bilateral comercio y migración bueno definitivamente Jalisco es el gigante agroalimentario del país todos los impuestos las medidas proteccionistas que imponga Donald Trump a la fuerza incluso fuera de los acuerdos comerciales formales pues evidentemente van a impactar a los productores jaliscienses y mexicanos pues dependiendo también del producto que se desiga tasar con un impuesto más importante aún también es el tema de la migración y de las remesas definitivamente Donald Trump creo que continuaría su política antimigratoria y continuaría con su objetivo de que los mexicanos paguemos el muro y ya ha dicho en algunos rallies en algunos mítines en Estados Unidos que va a imponerle impuestos que va a ponerle taxes a las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos a nuestro país para pagar para pagar ese muro esto evidentemente si se materializa pues sería un grave problema y un fuerte golpe para la economía de muchos de muchos mexicanos independientemente de que busque después otras vías de cómo mandar el dinero pero ahí creo que hay dos ejemplos muy concretos donde la elección de Donald Trump puede impactar a Jalisco y a México Jalisco es uno de los estados que más migrantes envía a Estados Unidos como todos lo sabemos Gracias Miguel Ángel bueno ahora sí me regreso a lo que acaba de poner sobre la mesa Heidi que también tiene que ver con algunas de las preguntas que es Heidi nos acaba de decir también puso sobre la mesa el conflicto postelectoral ya me estoy trabando y este conflicto postelectoral además nos dice ella que puede tener un impacto no solamente político sino económico y ya nos había platicado Arturo Arturo Santa Cruz pues lo grave que eso puede ser para México pero además también en términos de cómo vemos que funciona la democracia en uno de los países que tienen las democracias que creíamos más consolidadas Rodrigo te voy a pasar la palabra la palabra ahora a ti estamos discutiendo conflictos postelectorales en Estados Unidos nosotros somos expertos cómo lo van a procesar ellos cómo lo ves tú bueno pues inquietante la verdad no exagero al decir de que nos estamos enfrentando a una crisis constitucional en 34 días hay una creciente preocupación de que será una elección caótica competitiva pero que sí efectivamente manifestaciones como las que ya se ha mencionado que hizo ayer el presidente Trump de no reconocer el tema de las elecciones detener a estos grupos de supremacistas blancos en guardia pues va a causar todavía mayor confusión y disturbios sociales presentando una serie de escenarios imprecedentes para Estados Unidos la verdad no es una exageración al decir que estamos frente a una elección con muchas consecuencias históricas para Estados Unidos por el cóctel un poco de lo que ya hablaba de la combinación de factores pero por supuesto también tiene que ver con lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos un aspecto importante a revisar también es la elección del Congreso y el Senado la composición hay que recordar que Estados Unidos pues sí tiene un andamiaje institucional y lo que le llaman check and balances que es decir equilibrios de poderes una vida institucional relativamente sólida un poder judicial relativamente independiente y ese andamiaje institucional le ha permitido a la sociedad americana dirimir estos conflictos a través de la utilización de la constitución y los canales institucionales eso está a prueba día con día a partir de la elección de Trump bueno desde antes pero ahora ya con ya con el récord que lleva Trump está a prueba ahora esta es la prueba del ácido porque cuando vemos conflictos postelectorales en muchas partes del mundo normalmente se dan cuando ocurren una de dos cosas la acción o digamos la irresponsabilidad de actores políticos que están contendiendo o una administración electoral deficiente en Estados Unidos se combinan estas dos porque ciertamente podemos pensar que Estados Unidos es muy avanzado en muchos sentidos pero el tema de la administración electoral no necesariamente están a la vanguardia las máquinas viejas están obsoletas está descentralizado el sistema como bien decía Heidi está el tema del voto obviamente por correo pero también hay dudas al respecto obviamente el minar medios de comunicación y la credibilidad de estas instituciones desde el primer día que arrancó Trump pues no genera la certidumbre entonces a lo que quiero llegar es que efectivamente nos enfrentamos a que la noche de la elección pues si no arrasa el candidato Biden pues definitivamente va a haber alguna serie de conflictos postelectorales me quedo entonces con la reflexión Rodrigo de que un sistema democrático no es robusto me refiero al sistema electoral no es robusto tanto por su maquinaria sino por la confianza y eso es lo que se está minando en este momento totalmente ya hicimos ese camino en México paso ahora con Jorge para preguntarte me preguntan aquí sobre el debate de ayer fíjense no lo hemos mencionado claro porque hemos mencionado cosas que creo que son mucho más importantes y ahorita están las redes llenas del debate pero la pregunta es interesante porque es ¿qué tan importante fue? ¿qué tan importantes son estos ejercicios en un proceso electoral? Pues mira la verdad eso nunca se sabe hasta después de la elección y lo que no está claro es si los debates mueven mucho o no la intención de voto en esta elección hay muchos indecisos y uno esperaría que los debates servirían precisamente para que los indecisos se decidieran por uno de los candidatos lo que ocurre es que con el debate de ayer pues yo no sé si esto va a influir mucho en los votantes era difícil seguir el hilo de la discusión había interrupciones todo el tiempo en fin y todo indica que aunque muchos dicen que lo ganó Biden pues la verdad es que muy probablemente no influye en nada lo cual a la larga o digamos de aquí a las elecciones esto beneficiaría en teoría a Biden que lleva cierta ventaja ¿no? entonces ahora habría que ver concretamente en los estados que están en disputa los más apretados si hubo algún cambio y todavía no sabemos la impresión que yo tengo es que este debate no va a tener mayor impacto en las preferencias electorales cualquiera que ésta sea y que más bien lo que lo que deja es un sentimiento de que hay que organizar los debates de otra forma porque aquel lo de ayer fue peor que los talk shows que hay en Estados Unidos donde se pelean unos a otros y nadie entiende nada no hace falta que se aventaran en la silla entonces realmente creo que no deja mucho y habrá que ver si en los próximos dos debates sale algo un poco más en claro pero por lo que yo vi ayer pues francamente me quedo con la idea de que esto no va a tener mayor impacto en las preferencias insisto cualquiera que éstas sean que todo indica que favorecerán a Biden pero habrá que ver al final cómo queda el voto electoral ya me quedé muy preocupada porque yo me divertí muchísimo con el debate de ayer se me hace que estoy mal no pues uno se divierte en los talk shows no aprende uno mucho pero uno se divierte sin duda si este Arturo quieres abonar al respecto y de una vez aprovecho para regresarte el tema de la afinidad que tenemos con los demócratas o eso parece en la opinión pública y para meterle algo que nos mandan por las redes sociales que tiene que ver con esta idea de posicionar a Biden que es demócrata como socialista fíjate ya te hice ahí un cóctel gracias primero para ponerle quizás un poquito de sabor aquí al debate me gustaría discrepar con un par de puntos con Jorge mi colega y amigo en primer lugar no estaban casi a punto de aventarse las sillas en plural quien en todo caso parecería que estaba a punto de aventar la silla era uno de los dos Trump aquí no es no están en igualdad de condiciones ¿verdad? y de igual manera que los argumentos de quien niega la ciencia y quien se basa en la ciencia tampoco están en igualdad de condiciones ¿sí? aquí el barbajar no hubo uno nada más y fue el presidente Trump ¿sí? por otra parte también voy a describir un poquito con respecto a la valía el peso de los debates sí se sabe que históricamente no mueven la aguja ¿sí? digo puede haber uno que lo mueva este pudo haber sido no parece ser el caso hasta lo que llevamos ahorita ¿sí? pero sí tenemos una idea de que los debates no influyen en el sentido de mover las preferencias ahora donde sí voy a coincidir con Jorge es en que creo que como está en las cosas por lo que sirvió anoche lo que pasó independientemente de quién puede uno creer que ganó el debate es bueno para Biden porque definitivamente no pasó nada catastrófico y él de acuerdo a la encuesta de encuestas de este sitio muy bueno de encuestas el 538 538 lo pone al día de hoy con 7 puntos porcentuales por arriba de Trump a Biden así es que mientras cosas siguen así so far so good como dicen los gringos ahora sí volviendo a la respuesta que te debía con la afinidad de los demócratas pues no es tanto que sea una afinidad con los demócratas en general porque de hecho muchas personas argumentan que a México le tiende a ir mejor con presidentes republicanos y esto era en parte cosa que ya cambió porque los republicanos tendían a favorecer más el comercio libre con México que los demócratas que están más unidos a los sindicatos que tienen que ser más proteccionistas y por lo tanto como ya argumentaba yo antes al estar la economía mexicana tan vinculada a la estadounidense pues eso propiciaba que las protecciones mexicanas crecieran y por lo tanto la economía en México hay una sensibilidad mejor donde sí definitivamente le da mejor es en términos del trato que nos dan digamos como en respeto en general son mucho más corteses y moderados los demócratas lo de Biden como socialista esto sería para finalizar pues es claro que ahí no se ubica y la etiqueta no le queda Heidi querías abonar algo al respecto yo creo que es muy importante mencionar las fechas para ver hacia adelante y eso significa el 3 de noviembre es la elección hay 8 estados que van a empezar a coleccionar y evaluar y empezar el conteo el 14 de diciembre es cuando se junta el colegiado electoral en Washington para decidir cuáles son las personas entre estas fechas tienes un momento para decir quién es el candidato puede ver que hay peleas dentro de los estados para decidir asignar quién es el representante del estado el 3 de enero es cuando empieza el nuevo congreso el 6 de enero es cuando empieza a tomar y decidir el voto aceptar el voto del colegiado y el 20 de enero es cuando se acaba la elección bueno el periodo de Trump y cuando el mediodía el 20 de enero y empieza una nueva etapa de un nuevo presidente entonces tenemos casi casi dos meses más de una pelea que puede haber y la propuesta de Trump es que está muy abierta a la ley para interpretar cuál es el resultado entonces vamos a estar en eso en los próximos meses muy pertinente aclarar el calendario Heidi ya para terminar Rodrigo podrías en muy pocos segundos contestar la pregunta que nos mandan que es cómo influyen las figuras de los candidatos a vicepresidentes no hablamos de eso podrías sintetizarlo muy buena pregunta porque el siguiente la siguiente fecha importante es el debate de vicepresidentes ahora la próxima semana el 7 de octubre donde pues por supuesto que van a contrastar estas estos dos choques de trenes entre Kamala Harris y Mike Pence principalmente por sus visiones con relación a temas que son muy importantes para la agenda electoral que es el tema del aborto por ejemplo o sea temas que tienen que ver con probida o sea temas que tienen que ver con el tema religioso con el tema cultural pues por supuesto que van a contrastar incluso físicamente racialmente es un choque entre estos estas dos visiones entonces pesa mucho el debate y pesa mucho también por supuesto de dónde son estos candidatos hay una especie como de paisanaje la gente puede votar por eso pero por supuesto que va a influir mucho en el ánimo de ciertos sectores me dan más ganas de ver ese debate les agradezco a todos que hayan compartido con nosotros sus puntos de vista su conocimiento por favor ya abran todos los micrófonos para despedirnos y qué lástima nos faltó tiempo siento que nos quedaron muchas cositas allí pendientes pero por lo menos ya hicimos un repaso a vuelo de pájaro de la elección en Estados Unidos y su impacto para México Jorge Chabat Heidi James Smith Miguel Ángel Sigala Arturo Santa Cruz y Rodrigo Aguilar les agradezco mucho que nos hayan acompañado qué bueno les faltó tiempo ¿verdad? y eso que hicieron un esfuerzo inicial habrá que hacer otro hay que hacer otro claro que sí hay tiempo continuará exactamente continuará no se pierda el siguiente capítulo de nuestro webinar muchas gracias a usted también por habernos acompañado en esta hora los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana aquí en Canal 44 y en las redes de la ODG gracias